Hola amigos de Primero Perú TV, estamos aquí en el Centro Cultural de la PUC con la obra 33 Variaciones y estoy con el gran maestro, primer actor, Roberto Moll. ¿Qué tal mi rey? ¿Cómo estás? ¡Emocionado! Tengo el privilegio de interpretar a Ludwig van Beethoven gracias a los directores que me invitaron a esta gran obra, maravillosa obra de Moises Kaufman, los directores Lucho Tuesta y Marco Müller-Tallen, que es también Marco el director de todo el Centro Cultural. Es un viaje muy fuerte en las profundidades de la mente de Beethoven, que era un genio pero que él no lo sabía y Dios permitió que se quedara sordo para que lo escuchara directamente a él y no se desconcentrara con el mundo para crear la música más maravillosa que hemos conocido hasta hoy. Dígame la novena sinfonía con ese coro maravilloso que lo hace esperar una hora, cien voces para luego entrar con el himno de la alegría de Schiller. He estudiado mucho este personaje. Me he leído dos libros de 900 páginas cada uno. Sí, es que no puedes entrar en la mente de Beethoven que era tan singular. Era una personalidad hermética, malhumorada, pero siempre tratando de superarse a sí mismo. Llegaba a un punto que tú decías, wow, y no, él quería seguir más y más y más y más. Y él pensaba mucho en la libertad y en el progreso, que son los dos valores que él creía que todo ser humano debe tener en la vida. Libertad y progreso. Libertad para poder ser lo que tú quieras ser en la vida sin que nadie te esté mandando ni con modelos ni con limitaciones. Limitaciones y progreso para que tú te superes a ti mismo lo que vas logrando todos los días. Al día siguiente mejor y progresa más. Wow, yo leía eso. Se me caían las lágrimas porque eso pasó hace 200 años. Y hoy Beethoven es lo más grande. Entonces me pasó hoy esta mañana algo muy increíble. Me fui a poner una inyección para la relajación muscular porque este personaje me exige mucho. Y la señora humilde que me inyecta, le conté que estaba haciendo de Beethoven. Yo amo a ese hombre, me dijo. Y yo me quedé impactado. Le dije, yo la voy a invitar. Por favor, yo quiero saber más de su vida. Le dije, en esta obra usted se va a enterar de todos los secretos que tenía Beethoven. Además quiero felicitar también a los directores y al señor Kaufman porque ellos hacen un paralelismo entre los años 1800. Y el 2019. Y luego hay el tema de la mamá y la hija. Y quiero también decirles algo. En el escenario están la mamá y la hija de verdad. Marta Figueroa es la mamá de Patricia Romero. Maravillosas las dos. La hija que tuvieron con nuestro primerísimo y maravilloso Hernán Romero. Y estamos disfrutando de un elenco de primerísimas figuras. Está Ricardo Velásquez. Que solo con decirles que es hijo de Delfina Paredes, ese sello maravilloso. Y está la señora Grappa Paola, que es una actriz maravillosa. Y está nuestra queridísima pianista, Silvia Valdivia, que está a punto de graduarse en julio en el Conservatorio de Música, especializada en Beethoven. Y si hay algo difícil de tocar en el piano es a Beethoven. Esta niña lleva 20 años practicando en el piano. Es joven. Y qué lindo que puede estar en el escenario con nosotros en vivo, tocándole al público las variaciones de Beethoven. Es un lujo. De verdad que es un gran lujo. Porque otra productora podría decir, bueno, lo grabamos y lo soltamos en sonido. Está en vivo. Está maravillosamente internalizada con las escenas, con la obra. Yo a veces tengo que detrás de contener las lágrimas porque es un montaje muy poderoso. Yo creo que el público estaría gozando maravillosamente. Me gustaría estar aunque sea un rato sentado allí, pero no se puede. Pero estoy muy emocionado. De verdad que me ha llegado este regalo de Dios. Vemos que te deja mucho esta obra. Claro, porque primero me ha obligado a superarme a mí mismo. De lo que he venido haciendo en teatro. Aquí hay escenas muy difíciles. Dígame, la escena de la vela cuando él viene a componer con el piano esa fuga. Yo tuve, como no estudié música, yo tuve que memorizarme por matemática cada compás. Para poder hablar, no un tiempo antes del piano ni después, sino exacto. Y son siete páginas. Bastante trabajo en grupo realmente representar a Beethoven. Veo que te emociona demasiado y realmente esta obra nos va a dejar a muchos así impactados como a ti. Es que ya cuando voy a venir de casa para el teatro ya se me giran porque es muy hermosa. Esta obra es maravillosa. Qué lindo que esta obra se estrenó en Broadway hace diez años y Lucho Tuiste la fue a ver. Esa obra marcó el regreso al teatro de Jane Fonda. Y aquí nuestra queridísima primera actriz Marta Figueroa hace el papel de Jane Fonda. Y cuando Lucho la vio dijo, no, esto hay que hacerlo en Lima. Y nos ha traído Lucho Tuesta y Marco Muelletaler esta emoción. Primera vez que trabajo con dos directores en una obra de teatro. Pero ellos son amigos desde chiquillos. Así que se llevan maravillosamente. Ambos querían hacerla y dije, bueno, tú la quieres hacer, sí, yo también. Ya, entonces vamos a hacerla juntos. Qué privilegio, de verdad que... Gracias, papá Dios. Entonces, por favor, Roberto Mollet, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Pero por supuesto, no se la pueden perder porque es una emoción musical, espiritual, anímica. El texto está tan bien construido, se va armando la obra y el público no se pierde ni un... Y es musical, en vivo, ¿no? Con la música de Beethoven. Qué hermosura. Vamos a disfrutar juntos. Los invito. Amigos de Premium Perú TV, estamos aquí en el Centro Cultural de la PUC con 33 variaciones. Yo estoy con la gran Grappa Paola y Gustavo Mayer. Chicos, ¿qué tal, cómo están? ¿Cómo es para ti representar esta obra? No sé. Es una obra súper exigente para, como actor y como, digamos, es meterse en un mundo totalmente distinto, en un mundo que tiene que ver con el mundo de la música, específicamente con el mundo de Beethoven. Y, digamos, hay que... Hemos tenido que investigar un montón. Yo, personalmente, que no sé nada o muy poquito de música clásica, Gustavo sabe más, pero yo no. Tuve que investigar un montón de cosas. Y me gusta qué es lo que le pasa, por lo menos a mi personaje, a partir de que tienen un encuentro con alguien y todas esas cosas que, a partir de la música, hacen que uno abra corazón o mente o que hay como una apertura hacia otro mundo. Gustavo, coméntanos acerca de tu personaje. Mi personaje es Anton Schindler. Es un personaje histórico, es un personaje real que existió, que era el secretario personal de Beethoven, que ya se me pegó el nombre, de Beethoven, es que en realidad el nombre es Ludwig van Beethoven, pero, y ahora es Ludwig van Beethoven, se acabó. Schindler fue su secretario personal y era una especie de manager, una especie de secretario, asistente personal, una persona que se encargaba de sus finanzas, de ver el tema de presentaciones, de ver el tema de su alimentación, de su vivienda, lo que necesitaba, su ropa. Beethoven se encargaba principalmente de componer, entonces él era un asistente que estaba ahí para que el maestro, el genio, pueda trabajar lo suyo. Y ese personaje que yo interpreto, es un personaje que es su confidente, su amigo, su consejero, su enemigo, es un personaje importante en la vida de Beethoven y es muy rico poder interpretarlo, porque es un personaje fuerte, lleno de emociones, lleno de cosas bien, muy bonitas. Y sí, realmente todo lo que Micho es cierto, porque ves la obra, te deja así, un mezclo de sensaciones, las canciones, yo realmente me he quedado impactada. ¡Qué bueno! Sí, todavía estoy así a flor de piel todavía. Todos, cuando vimos a Grappa nos quedamos impactados, porque es maravilloso. De todas maneras. Muchísimas gracias, Gustavo Mayer, muchísimas gracias. Porque hay cámaras, ¿no? Solamente, después nos peleamos todo el tiempo. Me encantan realmente, primeros actores, los admiro, los quiero, ustedes saben. ¿Cómo lo has visto a Roberto Moll? Así en el escenario. Ah, mira, lo primero que me salió y hasta del alma. Hoy, recién en el ensayo general, Gustavo me dice, en un momento, no voy a decir qué, y Gustavo viene y me dice, con los ojos llenos de lágrimas, por un trabajo, por una escena de Roberto, me quebré, y es tal cual, o sea, está extraordinario, está extraordinario. No, no puedo decir otra cosa que está extraordinario. Este, Roberto, digo, Gustavo, hace un momento nos has tocado algo, Dios mío. Yo no te he tocado nada. El piano, mi amor, realmente, toca hermoso, me ha gustado. ¿Sabe de música? Sí. Toca música clásica, canta, hace un montón de cosas, es muy completo. También me toca a Bayo, y ahí, este... No, tú haces un montón de cosas. Bueno, para la época, no, pero sí, coméntanos, ¿cómo fue el Palatí cuando te mencioné en esta obra, y tú que eres fanático de la música clásica más aún? No, no soy fanático, pero sí, yo he estudiado, he estudiado piano, he estudiado música clásica, vengo de una familia musical, entonces la música clásica para mí es algo normal, mis casas, mis papás escuchan música clásica todo el día. ¿Cómo fue en realidad? Mira, cuando a mí me llaman los directores, me llama Lucho Tuesta y Marco Miletal, y me dicen, vamos a hacer esta obra que trata sobre esto, y yo dije, guau, qué bonito. Cuando me contó el elenco, yo dije, ah, no, esta obra yo tengo que estar. En el proceso hubo un cambio, porque han habido un par de personas que cambiaron, y cuando... y ahí... y ahí... a trabajar con actores con los que ya había trabajado, y encima a trabajar con temas de música, que es algo que a mí me gusta mucho, vengo haciendo muchos musicales en los últimos años, y en esta oportunidad, música clásica, para mí fue algo que realmente era como un premio. Sigue siendo como un premio trabajar con este elenco que es impresionante, y disfruto cada uno de mis ensayos y cada una de mis funciones. En realidad, hasta ahora acabo uno de los ensayos, porque la primera función es recién mañana, así que yo sé que voy a disfrutar mucho, disfruto mucho trabajar con este elenco, con esta casa y con estos directores que son maravillosos. Así es, Grappa, ¿por qué el público tiene que ver 33 variaciones? Porque Beethoven es magnífico, y es el padre del jazz y el rock and roll, además. Lo voy a decir siempre, porque es así, es absoluta verdad, o sea, los grandes músicos de jazz se han inspirado en él, es verdad, porque hay un elenco maravilloso, un texto precioso, porque se trata de las relaciones humanas, y de cómo uno se conecta con la propia pasión, y como sin eso no vale la pena vivir, si uno no está apasionado por lo que hace. Entonces, por favor, Gustavo, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Premium Perú TV, estamos con la obra 33 variaciones aquí en el Centro Cultural de la Católica, una obra maravillosa, llena de emociones, llena de música, música clásica, llena de historia, acompañados por un elenco fantástico que estoy seguro los va a sorprender, una obra dirigida por Marco Milotario y por Lucho Tuesta, y que viene de jueves al lunes a las 8 de la noche. No se pueden perder esta obra, es una obra llena de emociones, llena de música, y estoy seguro que vamos a tocar sus corazones. Acompáñenos en esta linda historia y en esta linda epopeya que estamos viviendo nosotros, porque es una epopeya, porque hemos vivido todo un proceso epopeico para llegar a este resultado. Los esperamos. ¿Alguna más para acotar? Hay música en vivo, una pianista extraordinaria, nos tiene a Beethoven todo el día, todas las noches con nosotros. Primero Perú TV, estamos aquí en el Centro Cultural de la Puga, acabamos de la obra 33 variaciones, y estoy con la gran Marta Figueroa y Patricia Romero. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por lo de chicas. Cansadas, pero felices, ¿no? Esta obra es un gran reto artístico y emocional, pero también te da una gran satisfacción cuando sientas que le estás llegando al alma a la gente, ¿no? Así es, 33 variaciones, Dios mío. Yo solamente verlo, se me pone el corazón así en cuadritos, e imagínalo ustedes para hacerlo. Es que, bueno, ¿qué quería contestar? Bueno, sí, o sea, como has podido ver, es una historia bastante intensa desde todos los personajes, desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, para nosotros también es intenso y emocionante poder interpretarla. Así es, ¿no? Ustedes hacen de madre e hija y también son madre e hija. Eso es una, como le digo a Lucho Tuesta, que fue el de la idea, nos has puesto una trampa emocional, porque es muy fuerte. Pero me dijo, pero yo no los obligué a decir que sí, y le digo, ¿cómo vamos a decir que no a esta obra? O sea, es fuerte, pero creo que además debe hacerlo mucho más verdadero para el público, ¿no? Sí, muy fuerte. ¿Para vez que trabajan juntas? O sea, ¿como madre e hija? No, primera vez que actuamos juntas. Patricia se dedicó a actuar, pero después se dedicó a escribir y a dirigir. Entonces, ella ha vuelto al teatro con esta obra. Y, bueno, un placer, imagínate, compartir el escenario con mi hija, ¿no? Además que está, creo yo, estupenda. Así es, coméntanos acerca de tu personaje. Bueno, yo soy Clara Brandt, la hija de Katherine Brandt, que es una musicóloga que tiene una enfermedad muy grave. Y, en simultáneo, ellas tienen una relación muy complicada, ¿no? Ella, la madre, está obsesionada con el trabajo, solo quiere averiguar la razón por la cual Beethoven se obsesiona con las variaciones de Diabeli. Y esta chica trata todo el tiempo de sanar la relación con su madre, de cuidarla, de que no ponga en riesgo su vida, ¿no? Y, en el proceso, se enamora, se va a vivir Alemania, le pasan muchas cosas que la transforman. Así es. ¿Qué te deja para ti esta obra? ¿Qué me deja para mí? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero, digamos que para mí ha sido particularmente especial contactarme con la gente que tiene ELA, ¿no? El conocer esta enfermedad, el conocer... Para mí eso es como que muy importante y me parece que eso es uno de los grandes mensajes de la obra, visibilizar esta enfermedad que es tan poco conocida, que tiene tan poco apoyo. Creo que eso a mí me motiva mucho. Para ti, ¿cómo fue ver a Roberto Moll como Beethoven? Roberto y yo somos amigos hace muchísimos años. Y es la primera vez también, he estado muchos años fuera del Perú, es la primera vez que compartimos el escenario, porque con los actores, algunos he hecho televisión, pero teatro con ninguno. Bueno, Roberto es un monstruo de la actuación, o sea, es un actor extraordinario, ¿no? Entonces, imagínate, ahora, no tenemos más que una escenita al final, pero digamos, verlo en el escenario, además de un profesionalismo y de una mística, que se ha perdido un poco en las nuevas generaciones, ese es admirable, ¿no? Admirable. Entonces, por favor, inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV. Bueno, queremos invitar a los amigos de Premium TV a que vengan a ver la obra 33 Variaciones. Estamos de jueves a lunes en el Teatro del Centro Cultural de la Católica. Las entradas las consiguen en Teleticket y en la boletería de la universidad. La temporada es corta, así que vengan rápido. Siempre a las 8 de la noche. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, estamos invitados con nosotros. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.